Continuamos ahora con el subtema 1 de la lección 2. Al igual que las dimensiones, las características para imprimir o plotear también tienen una serie de indicaciones que podemos ajustar a nuestras necesidades y preferencias. Una de las más importantes, además de las que vimos en el video justamente anterior, son las que vamos a ver ahora que son la asignación del peso de las líneas a la hora de imprimirse. Antiguamente se dibujaba con lápices y plumillas y esos lápices o plumillas venían de diferentes grosores. Ahora, se sigue la misma lógica, pero los grosores de esas plumillas se configuran en una pantalla de AutoCAD, que es esta. La misma, en el mismo lugar en donde configuramos que queremos imprimir en PDF y señalamos la ventana y cómo queremos ver ese dibujo en el papel y hacemos ese preview para plotear ese, en este caso, ese PDF. En esa misma ventana, en el extremo superior derecho, está el espacio para configurar el grosor de plumillas. Lo más interesante del asunto es que uno las puede configurar una vez y volver a usar esa configuración una cantidad ilimitada de veces, pero eso le va a implicar a usted que siempre utilice los mismos layers para los diferentes tipos de dibujos. Es decir, que siempre haga las paredes en un layer 7 grueso y que aquellas líneas que requiera que sean delgaditas y no tengan tanto peso en el dibujo, pues para ellas utilice el layer 1 o rojo. Si usted logra tener esa disciplina, usted puede setear estas asignación de plumillas una sola vez y volver a usar esa asignación de plumillas para todos los dibujos que usted haga, que va de igual. Eso es lo que hacen los profesionales dibujantes de AutoCAD. Así que vamos a lo que nos compete. Este es más o menos el proyecto que hemos estado realizando paso a paso en este curso. Vamos a intentar imprimirlo haciendo desde cero la configuración de plumillas. Les adelanto que eso nos va a implicar ir y volver en varias ocasiones para asegurarnos que esa configuración es correcta. Vamos entonces. Imprimir. Cuando apretamos el ícono de imprimir, nos sale la pantalla de ploteo y ahora vamos a concentrarnos exclusivamente en esta área. La tabla de configuración de grosores de plumillas. Aquí vienen una serie de configuraciones prehechas e incluso está algunas que yo he elaborado antes, pero no voy a tomar ventaja de esas configuraciones anteriores, sino que vamos a crear una nueva, que es lo que usted va a tener que hacer como parte del ejercicio que le va a proponer al final de este mismo módulo. Va a ir a new. Y allí usted le va a decir que la va a configurar desde cero. El nombre de esa configuración, así como en dimensiones, usted dimensiones 4, si era 4 pulgadas, dimensiones 6, si era 6 pulgadas, aquí necesita hallar un título para esa configuración. Le puede poner configuración clásica o voy a ponerle clásica. Grosores de, de, eso lo que me dice a mí es que los gros, voy a usar los grosores clásicos, es decir, el rojo es delgadito y a medida que incremento el color en 1, 2, 3, 4, 5, voy aumentando el grosor de esa línea. A eso es lo que le voy a llamar la configuración de lápiz clásica. Next. And finish. Aquí no tengo nada que hacer. Entonces, ahora voy a classic paints. Note que ya figura acá. Classic paint. Bien, hago clic sobre ella y me pregunta que si quiero esa configuración a todos los layouts. Sí, porque si la voy a usar siempre, porque yo voy a ser ordenada y ordenado en mis dibujos en los layers, pues sí, yo la quiero usar siempre. Entonces, le voy a decir que sí. Y quiero que me muestre los dibujos, los, la configuración. Para eso voy aquí, a donde está este pequeño dibujito del plotter. En ese ícono, en ese ícono voy a cliquear. Y allí me aparece la configuración. Note que aquí es esta misma paleta de colores que teníamos antes. Es esta misma, todos los dibujos, todos los colores en que puedo dibujar en AutoCAD, pero aquí me aparecen en una lista de 255 colores. Yo no tengo ninguna necesidad de ir a configurar el grosor de línea de 255 colores si fui ordenada y me mantuve en los 10 layers, 1 al 7. Entonces, el color 1. Lo primero que me pregunta es, ¿vas a usar el color del layer o vas a usar que imprima unas líneas rojas, unas líneas amarillas? Yo, generalmente, para una configuración clásica, yo todos los colores que usé, yo quiero que se me impriman en negro. Entonces, voy a ir por todos los colores del 1 al 7, diciéndole que se imprima en negro. Voy a hacer la diferencia 1 por 1. Todos en negro. Tengo que configurar todos en negro. Ahora, lo siguiente que me va a pedir que necesito configurar es el grosor de la línea, que es en esta cajita, el peso de la línea. Y como estoy en el color 1, yo voy a usar la línea más delgadita. ¿Puedo usar 0, 0 o puedo usar 0, 0, 5? Cualquiera de esas dos. Voy a tratar con 0, 0, 5. ¿Por qué puedo usar cualquiera de esas dos? Porque si yo estoy imprimiendo en un tamaño tabloide, yo puedo usar 0, 0. Pero si yo ese mismo dibujo lo estoy imprimiendo en un tamaño 24 por 36 o 36 por 42, yo quiero que, aunque sea delgadita, tenga un poquito más de carácter. Entonces, le puedo llevar 0, 0, 50. Como lo que vamos a imprimir aquí es pequeño, vamos a usar 0, 0. El 2, el peso de la línea, ya vamos a llevarla a 9. Vamos a ir jugando y vamos a ir viendo uno de por medio cómo se ve esa diferencia. Vamos a llevarla el color 3, el verde, a 0, 15. El color 4, a 2, 50. El color 5, a 0, 4. El color 6, que son mis paredes. Vamos a llevarla hasta 5. El color 7, que también son mis paredes. Vamos a llevarla a 6. Y vamos a ver si esos colores, si esos grosores son adecuados para el medidujo. El color 8, en el color 8 y en el color 9, sí quiero usar el color de layer. Es decir, este gris clarito. Y para el color 8 y para el color 9, quiero usar líneas muy, muy delgadas. Así que para los 2, 0, 0. Save and close. Ahora, voy a usarla. PDF, voy a imprimir en legal, porque es una planta larguita. Window, señalo lo que quiero imprimir. Miren cómo se ve el dibujo. Necesito que sea portrait. Portrait y centrado. No estoy imprimiendo en una escala. Simplemente estoy imprimiendo en un papel. Y aquí está el dibujo. Noten qué agradable se ven las paredes. Se ve, miren cómo se ven las cotas versus lo hatch, las texturas de piso. Si el grosor de las paredes me parece demasiado marcado, yo puedo ir y disminuir un poco ese grosor de paredes. Entonces, hay algo importante. Por ejemplo, esta línea no debe parecer, no debe estar tan gruesa porque no es una pared. No se está cortando. Esta línea tiene que ser algo más delgado. Entonces, en muchas ocasiones yo incluso voy a tener que ir al dibujo a modificar layers o características de layers para poder imprimir el dibujo de una manera adecuada. Pero en términos generales, el dibujo se ve muy bien. Miren, miren la delicadeza de cómo se ven esos aparatos de baño, tanto los lavamanos, la tina, el sanitario, las puertas. Miren cómo se ve el detalle de incluso de las agarraderas de las puertas. Como el hatch, yo lo he impreso en el layer 9 o 8 o 9 que se imprime en gris. Entonces, no está compitiendo con los nombres ni las cotas de los espacios. Así que tengo que salir porque tengo que acordar, disminuir un poco la de las paredes y corregir la del back porch. Exit. Aquí, cancelar. Y entonces, vamos a ver cuáles son los pequeños errores. Entonces, por ejemplo, esta línea no puede ser en pared exterior, por eso es que se está imprimiendo tan gruesa. Entonces, la cambio. Veo a ver qué tipo de línea me, ProperTlimits, es una, es una, pero el tipo de línea no me sirve. Voy a ponerla en layer 2 o layer 3. Van a ver cómo se va a modificar. Es más, déjenme. Y entonces vuelvo a tratar de imprimir y tengo que modificar el de las paredes. El de las paredes es mi color blanco y magenta, color 7 y color 6. Esos son los que voy a modificar. Imprimir. PDF, primero acá. Entonces, color 6. Está muy grueso, lo quiero menos. Voy a 3.50 para color 6 y el color 7 está en 6. Voy a 4.50 para el color 7. Save and Close, ahí va a quedar. Él sigue, él se guarda con esa configuración. Windows, Windows, no me deja imprimir porque no puedo hacer la selección cómodamente, entonces tengo que ir de nuevo. Esto ya se guardó, no tengo que volver a modificarlo, ya. La última vez que lo modifiqué, él ya se guardó con lo que yo le cambié. Portrait Center Preview. Y entonces miren que ya esas paredes ya no están tan agresivas, incluso podría bajarles un poquito más esa fuerza. Y ya esta línea de atrás, como la cambié de leyes, ya no está tan fuerte, ya no compite con la pared. Y lo que voy a hacer es voy a plotear ese dibujo y le voy a poner House Plot. Y eso es lo que ustedes me van a enviar como la tarea en la sección de plotear. Hasta aquí este video.